¡Hey! Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí The Last Gamer, un día más, en The Last of Us. Vamos a continuar donde lo dejamos, ¿os acordáis? Justo en este punto de aquí. Vamos a ver qué nos... Mirad, más. Nos deparaba... Más enemigos por aquí. Bueno, bastantes más. Cuidado, 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 cuidado. Cómo empiezan los capítulos, ¿eh, gente? ¡Calla! Casi... Ahora sí. No, quería dispararle a él. Bueno. Vale, genial. Vale, gente. Bueno, aquí hay otro. ¡Uy! ¡Puñeta! Venga, genial. ¡Puñeta! A ver... ¡Madre mía! ¿Cómo se movía, eh? Nos queda una bala. Nos queda una bala. Vamos a cambiar de arma. Genial. Vamos a recargar, gente. ¿Cómo se ha quedado aquí? ¿Quién queda más? Cuando tenía agarrado a este de aquí, quería dispararle a él. Pero se ve que no le puedes disparar, sino que le tienes que dar luego con un ataque a melee. Un ataque físico. Bueno, ha parado la música. Parece que nos hemos... liberado al menos de momento. Cómo empiezan los capítulos. Ahí veo otro, ahí veo otro, gente. He visto a otros, lo prometo. Ahí está. Bueno, hay un par de ellos más. Vale. Tiran en dirección opuesta, donde quiero ir yo. Eh, exacto. A ver si había algo por aquí. Vale. Ya sé si me... Hacen un poco de daño, donde volverá por vida. Ahora sí. Vamos a ir a por ellos. Pues un episodio... Un episodio más de The Last of Us. Ya sabéis. Estamos... Ahora buscando a... Ahí. Al hermano de Joel, a Tommy. Pero antes, otro de casco. Pero antes tenemos que... Que huir... Casi. Jolín. Como... Madre mía, cómo se mueven, eh. Como culebras. Sal de ahí. Vale. Genial, gente. Bueno, mira, nos han dado lo justo como para... Volver atrás y coger esa vida que había aquí. Muy bien. Cuatro balas, eh. Eso sí, estamos justitos de munición. Parece que no hay más. Al menos de momento. Ahí está la salida. Vale. Cuatro balas. Vamos a recargar... Y llevaremos el revólver. Pues lo dicho, tenemos que encontrar al... Hermano de Joel. Para que nos lleve a... A ver a los luciérnagas. Ya que nuestro plan inicial se ha ido... Al garete. A la mierda, vamos. Las veo, las veo. Por aquí hay algo. No. Pues... Iremos para abajo, ¿no? No veo nada por ahí. Muy bien, gente. Venga. Abajo. ¡Tobren, porren, porren! ¡Uh! Mira, brillaba. Genial. Bueno, tenemos lleno de algo. No me voy a parar en estos momentos. Voy a fabricar nada. Fuera de aquí. ¡Uh! Esporas. Agáchate. Agáchate. Sin objetivos. Repito, sin objetivos. Hay un soldado por aquí. Mantener la posición y esperar el refuerzo. Vale, manteniendo posición. ¿Cómo coño puedes respirar con eso? No te mentía. ¿Los has visto? No, está vacío. No he visto nada. Comprobaré esta zona. Mira por ahí. Muy bien, vamos a intentar... Sí, enseguida, enseguida. ¿Qué tienes, cabrón? Toma. Alertamos al otro, cosa que no me gusta nada. Quería haberle pillado por detrás, pero no ha sido posible. No, uf. Qué mal. Y además este nos deslumbra con la... Intentar... Intentar darle a la cabeza va a ser un... Un ejercicio de fe. Porque madre mía. Si ya nos deslumbra con la pistola... Que diga con la pistola, hombre. Con la linterna. Puñeta. Venga, larguémonos de aquí. Fuera. Que vamos a gastar balas, vida y de todo. Lo suyo era hacerlo en sigilo, gente, pero bueno. Parece que no nos persigue, así que genial. Qué raro que no nos haya hecho la acción de... De agarrar con el otro cuando estaba ahí, pero bueno. Vale. Vamos a... Bucear por aquí. Arriba. Muy bien. Eli. Estás ahí. Genial. Vale. Al agua. Esto que es una escalera. Podemos llegar a ella. Triángulo. No. Eh, mira. Aún funciona. Genial. Ahora ya tienes tú también. Tal vez podamos usarla. Vale. A ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Mira, un palet. Podemos utilizarlo. Genial. Ya me acuerdo. Vale. Vale. Ponte aquí, Eli. Suba. ¿De verdad? Eli. Vale, vale. Cuidado. Te tengo. Genial. Nos baja la escalera y ahora podemos subir nosotros. Muy bien. Voy a ver si antes... Sí que puedo, sí, subir por aquí. Hay una nota. Nota de contrabandista. Bueno, vamos a leerlo muy rápidamente. Tu contacto es un tipo llamado Frank. Es con el que he estado comerciando en el exterior. Quiere entrar en la zona de cuarentena de Boston. Encuéntrate con él en la salida del metro de Park Street, donde el ayuntamiento, donde hemos estado hace nada. Gente, te adjunto el visado y los papeles de la zona de cuarentena. ¿Qué te parecen? ¿A que están bien? Ten cuidado ahí abajo. Algunos de mis otros hombres informan de la presencia de chasqueadores y acechadores en la zona. O sea que nos vamos a encontrar esto repleto de chasqueadores y acechadores y corredores y todos estos... indeseables. ¿Dónde coño está este tío? Llevo dos horas esperando y sudando como un cerdo. No dejo de ver sombras que se mueven por todas partes, como si se fueran a lanzar sobre mí en cualquier momento. Le doy 15 minutos más y me vuelvo. Pues fueron más de 15 minutos, ¿eh? Sí, sí, te veo como... un poco desgastado para 15 minutos. A ver si aquí abajo hay algo. Veo brillar algo ahí al fondo. Vamos, ¿se puede subir arriba para coger aire? ¡Genial! A ver... Porque si no me volví atrás, gente, que ya estaba viendo que nos quedábamos sin aire. Vale, piezas de mejora... Vale, ¿eso es un colgante de luciérnaga? Quizás sí. Vale... Salimos por aquí... Venga. Y nos vamos. Pero seguimos camino. Colgante de luciérnaga... Este no... Este ya lo habíamos visto... Eh... ¡Siyao Yang! Muy bien. Subiremos por aquí... Y a ver qué nos encontramos en esta zona. Vale. No parece que haya gran cosa por aquí. ¿Se puede abrir esto? No. Que va. Está trancada la puerta. Vamos a ver... Nos vamos de aquí. Por ahí no. Por aquí. Vale. Genial. Oye, mira... Lo de Tess... No sé ni qué... Me voy a explicar qué haremos. Nunca hables de Tess. Nunca. Nos guardaremos nuestras historias para nosotros. Segundo... No le cuentes a nadie... Tu estado. Pensarán que estás loca o te matarán. Y por último... Harás lo que te diga... Cuando te diga. ¿Está claro? Sí. Repítelo. Se hace lo que digas. Bien. Hay una ciudad... Hacia el norte... Y hay un tipo que me debe favores. Tal vez nos pueda conseguir un coche. Vale. Movamos el culo. Allá vamos. Sí. Será más rápido atravesar por aquí. Muy bien. Ya podemos controlar nosotros. Nada. Es que... Nunca había visto algo así. Y eso es todo. ¿El bosque? Sí. Nunca había paseado por el bosque. Mola bastante. ¿Vosotros qué sois más? ¿Gente de... De bosque... O de playa? La montaña o la playa. Os gustan más. Yo soy más de... De bosque, de montaña. ¿Por qué no me llevas con Marlene? Genial. Si estaba a la altura, ¿por qué te dejó con nosotros? Quizá ahora está mejor. Chica, no te enfades, pero para empezar, la probabilidad de que tu amiga sobreviviera no era demasiado alta. Es más fuerte de lo que crees. No importa. Porque dudo que pudiera llevarnos a ninguno de vuelta a la ciudad de una pieza. Creo. Ojalá hubiera otro opción. Bueno, de momento no se está yendo del todo mal. Me habrá visto algún animal, algún... Conejo silvestre, alguna... Zariwey. ¡Mira, un conejo! ¡Hala! Vale, por aquí no hay nada. Genial. Pues vamos a ver al tipo que le debe favores. A Joel. A ver qué nos cuenta. Parece ser que Tommy está bastante lejos y no podemos ir andando. Así que necesitaremos un coche. Espero nos ayude a conseguir este buen hombre. ¡Maya! ¡Mierda! ¿Crepamos? No. Es un alambre de espino. Tenemos que rodearlo. ¡Hala, mira! ¡Mierda! 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 O sea, digo los de verdad. Sí, las veo. Perdón, yo... Se me ha ido el santo al fin. ¡Mierda! Se pone a cantar. Bueno, imaginaos. Es normal, gente. Si no ha... ...pasado nunca... ...por ninguna zona de bosque ni nada. Bueno... ¿Esto qué es? Nuestro nuevo mejor amigo. Genial. Esto es como una tubería... ...pero con... ...tijeras ahí puestas. Genial. Genial, genial. Sí, sí, esta arma era la hostia. Además, me acuerdo que podía matar también a... ...creo que a los chasqueadores también les... ...les mataba, gente. Vale. Vamos a colocar esta maderita aquí. Y ahora subimos arriba. Y pasaremos aquí. Vamos a colocarla. Allá vamos. Genial. ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde soléis veros? ¿Ah? En distintos lugares. No lo he dejado aquí, ¿verdad? Sé que es donde vive, pero... ...nunca había estado aquí en persona. ¿Y ese humo? ¿Crees que será él? Espero que sea él. Bueno, vamos a comprobarlo. Vale, venga. De acuerdo. Por aquí veo que no se puede ir. Aquí abajo. Tú ve con cuidado. Es una buena caída. Bueno, 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 bueno. Fijaos. A ver... Si hacemos ahí. Solo le dimos a uno, gente. A ver si el otro se echa musca. A ver si ahí las llamas le hacen... ...efecto. Sí, genial. Muy bien. Genial. Seis balas. Y este... Cinco. Madre mía. Nos hemos hinchado, gente. Nos hemos hinchado. A ver si por aquí había algo... No. Bueno. Botella. Genial. Vamos a recargar de... De la pistola. Muy bien. Más materiales de mejora. Genial. Por cierto, ¿cuántas píldoras tenemos? Treinta. Esperaremos para el desvío de las armas. Estoy intentando aprender a silbar. No sabes silbar. ¿Suena como si supiera silbar? No demasiado. No podemos hacer más cuchillas. Estamos dejando muchas de las tijeras esas... ...porque no podemos llevar más. Bueno. Mejor que sobre que no que falte. Una nota. Nota de las pastillas. Recordatorio. Recoger más pastillas. A ver si puedo conseguir un poco de munición extra. Solo quedan tres semanas hasta que... Hasta la próxima entrega de Tess. ¡Hombre! Le hacían entregas al bueno de Bill, parece ser. O sea que ya se conocían. Y Tess también. Perfecto. Más puerta con daga. Bueno. Genial. No podemos llevar más munición de rifle. No pasa nada. Lo que sí que voy a coger es un... En un momento la... La tijera esta. Que ahora sí que la podemos coger. Muy bien. Saltemos. Por aquí. Mierda, está trancada por el otro lado. Ven, impúlsame. No, no es muy buena idea. Yo no te puedo, Opa, para ti. ¿Cómo vamos a abrirla si no? No, no es muy buena idea. 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 Muy bien. Trae ese pie. Limítate a abrirla. Nada más. Claro. Cuidado. Bueno. Vale. A ver. Genial. Buen trabajo. Gracias. Bueno, tenemos la palanca mejorada nuestra, así que esa no nos interesa. Eh, vale. Bueno, digamos que tu colega te da un coche, ¿y entonces qué? En fin, iremos a buscar a Tommy. Marlene dijo que era tu hermana. Y lo que es más importante, era un luciérnaga. Sabrá dónde llevarte. Ah, vale. Vive lejos de aquí, por eso vamos a necesitar el coche. Muy bien. Eh, mira. Gnomos. Ya, son gnomos. Yo tenía un libro de ilustraciones de ellos. Siempre me han parecido muy monos. No como las hadas. Las hadas me ponen nerviosa. Está bien. Bueno, poco a poco vamos conociendo los gustos y un poco personalidades de cada uno. Genial, genial. Oye. Genial, ya decía yo. Digo, seguro que podemos... ¿Desvío de las armas o salud máxima? Me tienta lo de salud máxima, gente. Pero vamos a coger el desvío de las armas. Es muy, muy útil. Realmente al apuntar se mueve algo, Joel. Entonces es difícil apuntar y sobre todo si queréis hacer headshots o apuntar a alguna extremidad en concreto. Entonces así nos era un pelín más sencillo. Zona muy amplia, por lo que veo. A ver en esta casa que hay. Genial. Muy bien. Parece un bar. ¿Qué? ¿Ya habías jugado a esto? No. Pero tenía un amigo que lo sabía todo sobre este juego. Al parecer hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Qué hacía? Te abre un agujero en el estómago antes de arrancarte la cabeza de una patada. Bueno, a mí nunca me gustaron mucho estas cosas. Ojalá pudiera jugarlo. Me parece que no va a ser posible. Aunque el argumento no estaba mal, ¿eh? Bueno. Vale, esta zona... La damos por explorada. ¿Aquí se puede entrar? No. Vale. ¿Una caja fuerte? Sí, sí. Lo que pasa es que no tenemos la combinación, ¿no? Qué va. Requiere combinación. Bueno. Bueno. Es una situación obligatoria. ¿Pero a dónde? ¿Tú qué crees? A la zona de cuarentena. Verás, algunas partes recibieron un aviso antes de que apareciera la infección. La mayoría no. Debe de ser duro tener... Que abandonar todas tus cosas así. Pues imaginaos, gente. Ya, además de eso, claro. O sea, ya no dejar todas tus cosas. Luego la gente... La gente que se deja atrás. La verdad es que debe de ser increíblemente duro. Las personas se entierran, gente, pero los recuerdos no, y... Figuraos. Sí, se trata de artesanía débil. Que yo sepa, solo él. Artesanía débil. Bueno. Arte moderna. Aquí ya aparece una nota. Nota para poco. La combinación. Genial. Muy bien. Pues ahora vendré... Mira, una trampa. Una... Tienda. De discos, parece. Otra trampa. Ahora... Ahora... Ahora vendremos para aquí. Vamos a mirar primero... La caja fuerte. Genial. Bueno, estamos llenos. Es que no podemos... Llevar ya más. Vamos a ponernos... El fusil, que creo que... Aún no lo hemos probado, ¿verdad? Vamos a venir por aquí. Genial. Mira este sitio. Nota del perímetro. Se ha visto a los malditos infectados demasiado cerca del refugio de la iglesia. Parece que me tocará hacer otra ronda de limpieza en los puntos débiles del perímetro. Se va dejando notitas. En serio. Como para acordarse de las cosas. Bueno, ya. Es una forma de... Es una forma de no olvidarse. Genial. Muy bien. Debe de ser todo un personaje, ¿eh? El tal Bill. ¿Eres melómana? Melómana, gente, es que... Bueno, eso. Que te gusta la música, ¿no? Es una palabra hija rara. Bueno. ¡Los dios! ¡Madre mía! ¿Qué... ¿Qué demonios era eso? Eso... Sería una de las trampas, de Bill. ¿Quizá tu amigo es un pelín paranoico? Bueno, eso es quedarse corto. Genial, gente. Puerta de dada. A ver si no acabamos volando por los aires en su busca. Tú ve con cuidado. Todo irá bien. Muy bien. Bueno, esta zona nos está sirviendo realmente para... Reabastecernos. Por ahí no voy a pasar. ¿Estas son flechas? Genial. ¿Dios, a Bill se le dan bien los arcos? Creo que sí. Muy bien. La vamos a colocar aquí. Mirad, gente. El arco. Genial. Fíjate. Déjame usarlo. Que yo disparo muy bien. ¿Qué tal si yo me encargo de este tipo de cosas? Los dos podríamos ir armados. Cubrirnos mutuamente. Va a ser que no. Todo despejado. Sube. De acuerdo. Vale. La madera. Para cruzar al otro lado. Genial. Bueno. No creo que tardemos demasiado en conocer al... Tal Bill. A ver. Aquí. Uy, 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 uy. No, mierda. Bueno, de ahí no te vas a mover. Caen con dos, gente. Vale. Escucha. Bill no es precisamente... Una persona muy estable. Así que cuando llegue... Dejarás que hable yo. ¿Entendido? ¿Entendido? Que te quede claro. No... No le gustan mucho a los desconocidos. Bill es un buen tipo. Es solo que... Va a necesitar un poco de tiempo para conocerte. Eso es todo. Ya no se está preparando para... Cuando le conozcamos. Ojo con la trampa. Pasa por debajo. Mantén la cabeza agachada y todo irá bien. Genial. Vale. No veo nada. Oigo como golpecitos. Esos son trampas. Fijaos en la puerta, gente. ¿Lo has oído? La están golpeando, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Tanto ya está saliendo polvo de ahí. Madre mía. Bueno. Gente, ¿qué os parece si... Dejamos el episodio de hoy por aquí? Tenemos... Mierda, mira esto. Sí, son trampas. Tenemos... Bueno. Que ir o hacia un lado o hacia otro. Bueno, gente. Lo dicho. Vamos a dejar el episodio de hoy por aquí. Gracias por llegar hasta el final. Like si os gustó. Espero que os haya entretenido. Y que nos veamos pronto en el siguiente episodio. Un placer. Y nos vemos en el próximo. Chao.